¡Gracias! Hace unos meses se ponían en contacto con nosotros para proponernos esta idea, el desarrollar este proyecto en el municipio. Ideas que la gente quiera, se han hecho los consejos de barrio en varias ocasiones sin participación y al final lo que queríamos era... El proyecto de Tijara se Experimenta. Tijara se Experimenta es uno de los tres proyectos que estamos desarrollando este año. El equipo van a coordinar el proyecto, él les va a comentar ahora a gente del mundo del sector agrario, del comercio o del administrativo. Tijara se Experimenta, ya lo ha comentado la directora general, está oficiado por el gobierno de Canarias y está apoyado, muy apoyado, muy querido. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer a la persona de la alcaldesa de Tijarafe, de Yaisa, el acogimiento desde el primer momento del proyecto Tijarafe Experimenta con mucha ilusión y muchas ganas de participar. Tijarafe Experimenta es un proyecto piloto que estamos desarrollando en cada una de las islas y que lo que busca es crear comunidad, crear comunidad a través de la participación ciudadana para que los vecinos y vecinos y vecinas del municipio con trabajos y sesiones conjuntas puedan desarrollar proyectos en beneficio de su pueblo, en este caso el municipio de Tijarafe. Tijarafe Experimenta es un proyecto ilusionante para nuestro municipio, es un proyecto que nos llega desde la Consejería de Transparencia y Participación Ciudadana y estamos muy ilusionados con ellos porque creemos que es una oportunidad para que todos nuestros vecinos y vecinas se impliquen en el desarrollo de ideas que puedan ayudar a que nuestro municipio sea más cercano a ellos y que lo que hagamos sea de verdad de su interés. Así que estamos súper ilusionados con esta propuesta y esperemos que sea el inicio de un proyecto que traiga frutos muy importantes para todos nuestros vecinos y vecinas. Gracias.